Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol Con mis manos van las sendas de los pueblos que heredé Y en el río de mi sangre, para el futuro y el ayer Y en el río de mi sangre, para el futuro y el ayer Soy América y Europa, mis raíces peregrin Soy atlántico y sin miente, soy ambiciosa y bien Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva al sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi beso Con el mundo por fronteras, ser canario es mi beso Con el mundo por fronteras, ser canario es mi beso Con el mundo por fronteras, ser canario es mi beso Nuestro programa de hoy nos acerca a uno de los rincones más espectaculares de nuestra isla de Lanzarote Estamos en el Risco de Famara, justo en esta vereda Que inicia el descenso hacia la parte inferior de Bajo Risco Justo enfrente de Caleta de Cebo en La Graciosa Un sendero que hoy realizamos bajo actividades de ocio, de tiempo libre, de disfrute de la naturaleza Pero que antaño fue un sendero importante para el día a día, para la vida en la octava isla, en La Graciosa De hecho, muchos de los habitantes de este entorno conocen esta vereda vertical Como el camino de los gracioseros Y si avanzamos un poco más, casi podríamos decir que el nombre debería de denominarse el camino de las gracioseras Música 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 Este enorme acantilado de Famara Este enorme Risco, que es el nombre popular con el que todos los habitantes de Lanzarote Conocemos a esta pared que nace al norte de nuestra isla Y que va adentrándose en la zona de las laderas en dirección de Guise Con ese final ya más alomado cerca de lo que es la montaña de Chimida Este enorme territorio geológico es una de las partes más antiguas de nuestra isla de Lanzarote Conjuntamente con lo que es el macizo sur, el macizo de los Zahaches Que son los que primero emergieron para empezar a formar lo que es esta, en ese momento, incipiente isla Aquí al macizo de Famara se le ha calculado en torno a 10 millones de años Y ha sido un proceso largo Un proceso de bastantes, como digo, millones de años Que se han ido superponiendo capas, erupciones Y que ha ido acrecentando el material en esta zona De hecho, cuando observamos en sus paredes Pues estas vetas que nos parecen horizontales, lineales Podemos diferenciar unas capas de otras Incluso pues con bastante protusión Lo que son los prismas basálticos De las enormes coladas Que tuvieron en determinadas épocas Algunas de estas erupciones También vemos algunas capas intermedias De color rojizo Que nos hablan de paleosuelos de antiguas zonas Que estuvieron expuestas a la interperie A la meteorización A la erosión Y que llegaron a formar incipientes suelos Que fueron posteriormente tapados Por otras erupciones Que sepultaron Desde la parte superior Estas más inferiores ¿Y por qué este corte? ¿Por qué este acantilado? Pues casi con total seguridad Podemos opinar que aquí se produjo Un deslizamiento gravitacional De parte de este enorme macizo Por tanto, tendríamos que pensar Que se parte, una parte se desgaja Y se desliza hacia lo que son los fondos marinos Por supuesto, después la erosión Eólica, la erosión marina Ha ido, pues, cincelando Todo ese fondo Y dejándonos un fondo somero En estas aguas que tenemos Al noroeste de nuestra isla Y también, pues, en el propio risco Nos ha ido también Marcando la erosión Parte de lo que es la Imagen La fisonomía actual Del acantilado del acantilado de Famara Aquí, justo en la vereda En el camino de los gracioseros Tenemos un territorio O una geología más joven Y lo que podemos ver Es que es un salto de colada De la erupción De el volcán de la corona El volcán de la corona No solo echa material Hacia el este, hacia el noroeste Generando todo el mal país de la corona Pues, acrecentando la isla En esa parte noreste Sino también Aquí camina una colada Hacia lo que es el risco Y evoluciona saltando Por todo este acantilado Y creando un mal país Aquí en esta zona baja De bajo risco Que lo podemos ver Y diferenciar del resto del material Que tenemos En esta zona inferior De hecho, se ve que en algunas zonas Cogió algo de velocidad la lava Y crea como una especie De túneles volcánicos Especies de jameos Que podemos ver Y yo creo O podemos opinar Que es de la velocidad Que cogió Al bajar esta lava Por esta ladera tan pendiente Y sobre esta colada joven Estamos hablando Pues de la edad Del volcán de la corona Podemos hablar de 18.000 años 20.000 años Se creó Esta vereda Por la que estamos transitando En el día de hoy En el día de hoy En el día de hoy Actualmente Este camino de los gracioseros Es uno de los senderos Aislados Pero también transitados En los que Poder disfrutar De lo que es Nuestra isla de Lanzarote De forma intensa Salvaje Buscando pues una pared Vertical Con algo de exigencia Sobre todo al retorno Y con Pues una playa Paradisiaca Y casi aislada En lo que es La parte inferior Del risco La playa de Bajo Risco La playa del río Que nos permite Pues tumbarnos En esas arenas Blancas Para disfrutar Del sol Y de la tranquilidad Y de la tranquilidad De esta zona Lejos de lo que son Las carreteras Y otras vías De comunicación Principales Pero si nos vamos Tiempo atrás Pero si nos vamos tiempo atrás Esta propia vereda Este propio camino Fue una vía De comunicación Principal Entre lo que eran Los habitantes De La Graciosa Y el resto De la isla De Lanzarote Hasta no hace Tantos años Teníamos Pues La posibilidad De ver Ese enorme Fuerzo De Los gracioseros Las gracioseras Cargando Pues ese material Que habían Acumulado Pues en esas Jornadas de pesca En esas jornadas De marisqueo Y tenían pues Ese pescado salado Ese marisco Pues Conservado En vinagre Y que Cargaban Sobre su cabeza En sus brazos Ese Todo ese producto Para ascender Por toda esta Vereda vertical Y acudir A los pueblos Del norte De Lanzarote A intercambiarlo Por productos Agrícolas Que escaseaban En La Graciosa Por tanto Llegaban hasta Magues Llegaban hasta Aría Estaban allí Pues uno, dos, tres Varios días Hasta que lograban Intercambiar Todo este material Que ellos Habían extraído Del mar Y habían procesado Para Poder Traer Ya no se venían Con las manos vacías Sino también Con las manos llenas El material Para alimenticio Para sobrevivir En esta octava isla Un sendero Donde el esfuerzo Era titánico Donde los kilos Que lograban Llevar Pues hacían Que el esfuerzo Fuera Mucho mayor Hoy en día Pues Bajamos En plan De disfrute Senderista De ocio Y ya el retorno La subida Nos parece Bastante dura Casi un desnivel De 500 metros De altura Y bueno Nos parece Pues bastante Fuerte Esta subida Pero antaño Lo hacían Por supervivencia Y ya no solo Lo hacían Con una botellita De agua Como estamos nosotros Algo de picnic Sino que iban Con todos esos kilos De producto alimenticio Tanto para arriba Como para abajo Desde aquí Nuestro pequeño homenaje Sobre todo A las gracioseras Tanto para arriba El risco En sí mismo Ha sido Una fuente De recursos Desde la antigüedad Con total seguridad Nuestra gente Acudía Pues a Coger Los distintos Elementos Biológicos Que estaban En este entorno Fueran Pues pequeños Arbustos Algunos árboles Que todavía En algunas grietas Se mantienen Pues vivos Tenemos restos De acebuche En algunas zonas Altas De este Acantilado de Famara Aparte De todo lo que es El tema De la Pardela La cría La pardela En muchos De los huecos Muchas de las cuevas Que tenemos repartidas A lo largo del risco Y que antaño Fue un recurso alimenticio Que aprovechaban Los habitantes De la isla Hoy afortunadamente Pues prohibido Su casa Y por tanto Tenemos esta especie Protegida Para que podamos Seguir disfrutando De ella Nuestras generaciones Futuras El risco Como digo Ha sido una fuente De recursos Y vemos en algunas De las rocas En algunas de las piedras Ese tapizado negro Oscuro Y es El líquen Horchilla El rosé La canariense Es el que tenemos Como digo Tapizando algunas zonas Y que también fue un recurso Que pues se recogió Para venderlo Para exportarlo Sobre todo Como Producto Tintorio A esas Pues En ese trasiego De la final De la edad media Donde tenía valor Pues en esos lugares Donde se teñían telas Venecia Pues en todos esos lugares De Europa Donde Tenía valor Y al cual Se enviaba Este material Es probable Que Este Recurso De la horchilla Fuera Uno de tantos Argumentos De base Para la conquista Del archipiélago Canario Hay que pensar Que Jean de Betancourt El conquistador Era un hombre Que Natural de Normandía Tenía sus tierras Sus fincas Tenía sus ganados Y Si comercializaba Con la lana Lo que interesaba Era Teñir la lana Para tener Mayor valor De venta Aparte De la horchilla Tenemos también Otros líquenes De color Pues más verdoso Que están también Tapizando gran parte De las rocas De este acantilado El mayoritario El escán La ramalina Que también Vemos como Tapiza Gran parte De este De este Risco Otros elementos Pues seguramente En sí mismo Ya la vegetación Que tenía aquí Sería aprovechada Por ganados Aquí tendríamos Ganados pastoreando Ya no solo En la parte inferior Del acantilado Sino también En las propias paredes Ese ganado Guanil Ese ganado Pues que se soltaba Y que se apañaba O se apañaba Varias veces al año Pero que estaba Gran parte De El día a día De esos meses Colgado En estos riscos Y todavía Podemos ver Algunos de esos Elementos Algunas de esas cabras De machos Que tenemos sueltos Por aquí En este acantilado Y nos damos cuenta Que en alguna De las zonas Más De difícil paso Vemos esos restos De excremento De ellos Comidas Algunas calcosas Que hemos visto A nuestro paso Y que nos indican Que todavía están Por aquí Algunos de esas Cabras salvajes Que tenemos En el risco De Famara Más recursos Que tenemos En esta zona Pues tenemos Las salinas Más antiguas De Canarias Más antiguas De Lanzarote Y más antiguas De Canarias Las salinas De bajo risco Justo en frente De Caleta de Cebo Un lugar Que seguramente En la antigüedad Fue un saladar El cual se acondicionó Para crear Esas salinas Hablan que Pudieron ser creadas En torno al siglo XVI Y que Los señores de Lanzarote Fueron Pues Acondicionándolas Gestionándolas Durante muchísimos años Un lugar donde Se recogía la sal Para Pues conservar El pescado Fundamentalmente También la carne Y Que fueron explotadas Hasta no hace tantos años De hecho Pues Los propios gracioseros Que se instalan Ya de forma Permanente A partir del siglo XIX Utilizan los recursos Salinos De esas salinas Del río También Los habitantes De Ye Algunos pues Trabajaron En esas salinas Y acudían Pues diariamente Bajando el risco A trabajar A esa industria Salinera Y regresando Hacia el pueblo Que está En la parte superior De este acantilado De Famara Y no quedándonos Aquí en estos recursos Que vemos En la actualidad También observamos Un camino Que nos llega A través del risco De Famara Y que si buscamos El origen Está pues Casi cerca De la caleta De Famara De la actual Urbanización Famara Que avanzado La mitad del siglo XX Construyeron En mitad del acantilado Para llegar aquí A bajo risco Pues con Unas pretensiones De fondo Urbanísticas Que estaban Pensándose No solo en este entorno De bajo risco Sino también En lo que fue La propia Isla de la Graciosa Afortunadamente Estos planes Nunca Se llevaron a cabo Y tenemos hoy en día Un paisaje Un vergel De territorio salvaje Y de soledad Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video